Ocho estrellas de la lírica colombiana por primera vez juntas en el Teatro Colón para presentar Colombia Lírica, un espectáculo que contará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Agosto 20 y 21, 7 y 30 de la noche. Agosto 22, 5 de la tarde. Entradas en tu boleta y en las taquillas del teatro. Invita, Ministerio de Cultura. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.